Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día eros Dios Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Con casmines y flores hoy me vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Felicitarte